Retirado ya de las grandes cumbres, uno de los grandes porteadores de altura del himalayismo, el pakistaní Little Abdul Karim, ha pasado reconocimiento médico en el Hospital Maz de Zaragoza. Se le va a hacer un estudio general desde el punto de vista de medicina interna, un tema más especializado desde el punto de vista digestivo, por ver si le ha quedado alguna secuela derivada de la cirugía a la que se fue sometido en escardú, porque por lo visto tuvo algún cuadro histérico, es decir, estuvo muy amarillo y luego le haremos una prueba de esfuerzo. A sus 65 años ya operado de un problema biliar, Abdul Karim ha superado el electrocardiograma y las pruebas de esfuerzo en la cinta. La impresión es buena, incluso también es importante cómo tolera el paciente el ejercicio, él nos estaba diciendo que se encontraba cómodo y a gusto mientras lo estaba realizando, aparte de que por supuesto el corazón y el electrocardiograma estaban en buenas condiciones y luego también le hemos hecho un electrocardiograma después del ejercicio para ver si la capacidad contractiva del corazón mejoraba y ha mejorado. El porteador pakistaní ha hecho gala de su buen estado de salud y no ha dudado en dar las gracias al Hospital Maz. Los doctores son muy amables y me han tratado muy bien cuando he estado en Zaragoza, he vuelto aquí por ese motivo. Estoy muy agradecido al Hospital Maz y me encuentro muy a gusto y muy contento aquí. Una visita de altura que ha viajado hasta Zaragoza, pues Maz es referente en España a endaños por congelación. Allí se han recuperado alpinistas como Juanito Ollarzabal, Edurne Pasaban, Alberto Iñú Rategui o Alex Chicón, de la mano del doctor Arregui.